si mucho rodeo este es el modo vale royal de agarío si así lo resumo re mal resumido pero si este es el modo vale royal de agarío si iniciamos re mal sin coger casi pepita ni na pues que toca pues sobrevivir en el círculo que veis allá a la derecha arriba se alcanza a ver si alcanza a ver bien si no lo había jugado para que me dispiñe a la derecha en un juego en un modo vale royal y que alguien me dijo pues que hará yo tengo un modo vale royal y yo no le creí porque yo como que iba a tener un modo vale royal o sea algo absurdo que hará yo tengo un modo vale royal es un juego que no se enfocaba en esto que ella me salía al punto por estar hablando que yo toque el tau de la vida si no? si yo estaba como que si yo fue y yo este es que mi nuevo voy a su vida que estamos hablando de la polémica que ocurrió ahora cae yo a mi mente mas o menos no se si han hecho un sapolémico con lo de pues con lo de free fire que pues que que tengo una pequeña inspiración de puja ahora en la hora del de esto de los nuevos homies que tiene pero bueno no esta nada no esta nada no se si vengo 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 uuuh no 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 niño niño eh hay que ser malo es que hay que ser malo no vayas a por mi que esta rabioso que esta rabioso lobito lobito ya no te hice nada de la vida pero yo que te hice jesús que te hice dragón yo que te hice para merecer el top 2 ojalá el top 9 el top 9 fue mejor me fue mejor ay 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 el top 9 de acá no es nada mal si yo acá me voy a desquitar uy no asi pero hoy fue un día loco hoy fue un día loco por por donde lo mireis gente si hoy fue un día loco hoy fue un día loco hoy fue un día loco porque hoy nos tocaba música ay por dios si hoy fue día de música todo normal me tocó música si normal de la vida y pues que paso pues que en el día de música que tocaba pues tocaba pues aprenderse un montón de cosas que yo dije eso no me lo aprendo digo no me lo aprendo no lo se cantar bien ni nada pues mire que lo aprendí pues a leer que no hay que aprenderselo hay que pues aprender a leer con eso es como aprender otro idioma y es super extraño si ya estamos ahí y pues si que paso pues que el profesor los colocó hartisimos y yo eso no me lo eso yo no me lo paso ese examen yo no me lo voy a pasar y mira que hasta me lo pase no de sobrao 4 o 5 nada mal nada mal eh yo no creía pasármelo que que te digo que es que yo mmm tenia mas desconfianza en mi y que 4 o 5 yo me quedé yo me quedé y el profesor me dijo oiga tenia una bonita voz y yo pero como voy a tener bonita voz si yo tengo voz de muy mala muy mala osea es que yo gente yo te digo que tengo voz mala mala no lo siguiente aleluya no es que ya para eso yo no estoy hecho pero pero profe vio algo en mi que yo ni siquiera he visto el bellaco el bellaco deja de perseguirme bellaco bellaco es el karma que te persigue a otro ay lo que pasa en en este juego pero porque se fue por el no tienen esperanza en los mas chiquitos uy venga gracias pedro 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 pedrito pedrito no me calientes un poquito uy eso rimo pero es que pero es que pero es que karma he cometido yo ni siquiera le robé yo ni siquiera le robé yo no entiendo ay si y bueno así no se ni pa que alargo mas este video solo era para decir eso lo del modo val royal y ya pero aun asi me queria echar una partida a ver que este juego tiene una manera de estresarte jajajajaj jajajaj jajajaj hola que le hice en serio jajajajaj cuando van a por ti y se lo comen a el es que es chistosisimo y a ti te dejan rolito o cuando juegas en equipo y tu compañero super grande y tu eres super chiquito ay es que es chistosido cuando juegas con compañeros es divertido y la risa que te saca este juego que no tiene los mejores graficos ni creo que vaya a ser el battle royal mas famoso ni mas mundialmente conocido pero va a ser un battle royal divertido pero no es que sea un battle royal que tu digas wow lo voy a jugar todos los días de la semana me voy a enviciar y voy a jajajajajajaj asi que no bueno gente hasta aqui el video de hoy comenta, compartir y darle like Chao, chao Nos veremos en un próximo video Otro día que se me ocurra subir video Porque no tengo idea cuando voy a volver a subir video Pero Chao, chao Chao, chao Soy Rimo, lo puedo hacer esto Bye, bye